Porque a veces estamos distraídos en la vacación, en otras cosas, y no se diga aquí con la feria, ¿verdad? Que ya va a estar en... empieza el Viernes Santo, imagínense. El Viernes de dolor, el sábado debería ser un día de reflexión, de oración, de meditación, y después ahí nos vamos a distraer. Pero la celebración más bonita es la del sábado por la noche, porque es el triunfo de Jesús, y nos da una vida. Eso es como algo contradictorio, se me hace a mí, pero en un sentido no crítico. Sé que la gente de Aguascalientes, pues ya son dos años que no se hace feria. Estarán también deseosos de estar en la feria, pero sé que la gente de Aguascalientes no participa mucho en la feria. De hecho, son los días de vacaciones para la gente de Aguascalientes. Entonces yo por eso decía, no se nos distraigan, no rompamos, porque va a haber ruido ese día, va a haber mucho ruido, va a haber mucha fiesta, y bueno, pues también ante estas fiestas, pues hay otros manjares y hay también los néctares que hacen perder la cabeza. Entonces, que tengamos cuidado, por lo menos la gente de Aguascalientes, pues viva su Semana Santa bien, y que estos distractores no nos interrumpan el ritmo que llevamos, el ritmo espiritual. Entonces sí tener cuidado. El domingo pues ya entraremos también al juego, porque pues ya es alegría y es gozo. Y ojalá que la gente de aquí, pues también trate de ser moderada. Yo creo que los que son huéspedes de esta grande fiesta, que también es muy bonita, y que también es signo de comunión, es signo de participación, de alegría, después de estos dos años tan difíciles, creo que hace falta un momento también de relax, de sentirse alegres, que los huéspedes que son los hidrocálidos, no se pierdan, y que no se vayan a meter también, que sean como los que cuiden a la gente que viene. Y asistamos a las celebraciones importantes, la misa del jueves, de la cena del Señor, los oficios del viernes, y sobre todo, la misa de vigilia pascual por la noche, el sábado. Y el domingo ya será resurrección. Y luego esta alegría se prolonga por 50 días, hasta el día de Pentecostés. El personaje más importante en la Semana Santa es Jesús, que no se nos olvide. Ni es el obispo, ni es el papa, ni son los sacerdotes, ni son los que se visten de apóstoles, ni son aquellos que hacen las representaciones. El personaje central es la presencia de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, que ha venido a salvar a la humanidad. ¿Qué les quisiera decir yo hoy? Bueno, ayúdenos, y también a toda la gente que nos siga, para que reciban esta invitación de parte de nosotros como iglesia, del obispo, de los sacerdotes, y de todos aquellos que andan ahorita en muchas comunidades, anunciando también la palabra de Dios. Dios, ayúdenos para que todos vivamos estos días de una manera diferente, de una manera más reflexiva, más de oración. Meditemos la pasión de Jesús, pero viéndola como un espejo de nuestra vida. Si nosotros analizáramos ese texto de la pasión del Señor y de su muerte, podemos ver, muchas veces nosotros somos como Judas, como Pedro, somos como Pilato, somos como Herodes, como Anás y Caifás. En muchos momentos de nuestra vida vivimos en un Getsemaní, donde nos sentimos solos, tristes, angustiados. En otros momentos somos crucificados por las críticas, por los golpes de la vida, pero también tenemos en nuestra vida momentos muy bonitos. ¡Gracias!